que vamos a ver que tenemos el gráfico de nq nasdaq s&p 500 y bitcoin y posibles trades para hoy 26 de junio vamos a empezar en el gráfico semanal de nasdaq estamos en un fair value gap semanal en lo que a nasdaq se refiere tenemos el alto histórico aquí arriba vamos a ponerlo como alto histórico y este sería el fair value gap semanal pero este no lo vamos a poner en el gráfico para que no nos estorbe en la pantalla pequeña nada más vamos a poner el bajo y el 50 por ciento vamos a poner bajo fair value gap semanal recuerden que si se unen a disco y con el link que está ahí abajo pueden acceder a nuestra comunidad de traders latinos aplicando todos los conceptos de ict y vamos a poner también el consecuente en correct ment que sería la mitad estaría aquí entonces este es el punto medio y vamos a ponerle c por ser el consecuente en correct ment de perval y gas semanal ok eso es todo en cuanto a perval y gas semanal y lo otro que queremos es determinar el order flow o sea cuál es nuestro bayas semanal y vamos a irlos poniendo aquí en la orilla ok entonces vamos a poner un texto aquí que diga bayas entonces semanal alcista porque 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 lo último que invertimos fue este fair value gap aquí verdad luego este order block y desde entonces hemos continuado subiendo hemos continuado subiendo entonces el order flow claramente es alcista en el marco de tiempo semanal ok luego vamos a bajar al día vamos a terminar de marcar los niveles semanales solo por aquello y después lo vamos a guardar en un folder template bajo semanal bajo semanal ok y este es el alto de esta semana alto semanal y este es el bajo semanal no hace falta poner este todavía la verdad ok entonces alto y bajo semanal ok, entonces ahora vamos a bajar al diario podemos ver que este alto que está aquí es bastante importante no solo es el alto semanal sino que hoy miércoles 26 llegó casi casi a tocarlo y a ser entonces hay altos relativos con el alto semanal bueno de hecho este es el alto semanal pero hay altos relativos con este viernes con viernes de la semana pasada podemos ver varias cosas número uno tenemos un fair value gap aquí que no ha sido tocado fair value gap diario y tenemos este fair value gap que fue invertido entonces está la parte inferior de un fair value gap invertido pero no lo vamos a marcar fuera de eso tenemos estos altos relativos iguales aquí abajo y vamos a marcar ya que el día de hoy ya cerró el alto semanal es lo mismo que el alto diario en este momento entonces no hace falta marcarlo y tenemos el bajo diario el bajo del diario anterior previous day low ok la candela de hoy fue bastante neutra vamos a bajar al marco de 4 horas vamos a quitar este alto semanal ya que en este momento es indiferente el cuadro de bias vamos a ponerlo por aquí porque queremos seguirlo llevando en el marco de tiempo diario estamos bajistas porque lo último que hicimos fue invertir este fair value gap dejamos este fair value gap aquí abierto y está este breaker aquí breaker diario entonces el order flow en este momento diario es bajista vamos a las 4 horas tenemos este fair value gap aquí es importante lo tocamos hoy más sin embargo no lo llenamos entonces vamos a marcarlo como fair value gap de 4 horas y queremos marcar este alto como el alto de ayer del día anterior verdad que además es alto igual relativo con este y tenemos este este fair value gap diario al cual no hemos entrado ok tarde o temprano vamos a entrar es un lugar de liquidez al cual el precio quiere llegar en 4 horas en 4 horas el order flow en 4 horas que fue lo último que hicimos invertimos este fair value gap de aquí entonces esto se transformó en un inversion fair value gap y creamos este fair value gap del cual rebotamos ok entonces en fair value gap el order flow en 4 horas es al cista vamos a ponerles un más un menos y un más ok semanal al cista diario bajista y 4 horas al cista ok ahora que es lo que sigue ya en este momento podemos empezar a buscar entradas ¿verdad? ¿qué podría ser? bajemos a un marco de tiempo más pequeño bajemos a una hora ¿qué tenemos a una hora? ya aquí es donde de verdad podemos empezar a analizar qué es lo que va a pasar en las próximas horas ¿verdad? ¿qué es lo que más nos interesa para hacer trades? vemos que ayer tocamos este bajo lo limpiamos y comenzamos el programa el programa de compra al cista ¿ok? este order block tenemos este order block aquí este sería entonces el lado de venta de la curva venta y este sería el lado de compra de la curva ¿ok? entonces este es el modelo de mercado en el que estamos actualmente el lado de venta ¿verdad? entonces esto sería este toque del order block sería la entrada de bajo riesgo el precio viene y rellena este fair value gap ok rellena este fair value gap toca este fair value gap primero esta candela verde vamos a ver que fue lo que limpió ok cierra aquí esta abre y toca este alto ok entonces este fue el alto que limpió aquí esta candela para luego bajar y venir a este fair value gap de una hora esta sería la primera pierna de distribución ok entonces primera pierna de distribución primera fase de distribución la vamos a poner el precio luego sigue subiendo toma el alto llega a este segundo fair value gap no hay retroceso y llegamos a lo que sería esta consolidación ok esta sería la consolidación original entonces ¿qué es lo que esperamos? que tome este alto ¿verdad? más sin embargo no lo hace se queda pegado aquí ok se queda pegado aquí tanto vemos que ni siquiera lo tocó era alto del día anterior y entonces este podría ser un pool de liquidez al cual el precio va a llegar diríamos que mañana tenemos tenemos buy side liquidity aquí entonces ok después de eso tenemos dos opciones puede que este sea un retroceso a este fair value gap de cuatro horas para continuar ya que estamos en un order flow alcista de cuatro horas para continuar a este alto ok a esta distribución al alto de la distribución y que este sea el modelo de compra y eso sería posible siempre y cuando el precio en este momento a partir de mañana llegue e invierta este fair value gap diario diría yo que es lo necesario para venir a tocar estos altos si el precio solo viene mañana y toca esta liquidez este este previo del día anterior y en este este fair value gap revierte creo que vamos a continuar hacia abajo si vemos que en una hora vean lo que pasó en una hora llegamos hicimos este alto que no tomó esta liquidez invertimos este fair value gap de una hora ok voy a dejarlo ahí porque ya fue invertido tenemos este order block aquí de una hora el precio rompe por debajo del order block se devuelve ni siquiera bueno si lo toca porque digamos que ahí está bien puesto entonces lo respeta perfectamente continúa hacia abajo viene a tocar el fair value gap de 4 horas asciende teníamos además en esta área este breaker block ok esta candela entera es el breaker block de una hora ok entonces el precio baja llega a 4 horas a este fair value gap de 4 horas se devuelve y vean como respeta perfectamente el breaker de una hora lo cual me dice que estaba bajista que el precio hoy no quería continuar su camino hacia arriba porque vean como lo está respetando perfectamente y lo único que hace es pasar a tocar este fair value gap que está aquí que se creó y apenas lo toca ok fair value gap negativo de una hora apenas lo toca lo respeta y el precio nada más consolida y no hace nada por el resto del día ok entonces en el modelo de compra de 4 horas esta podría tomarse como la segunda fase de consolidación de distribución ok segunda segunda fase de distribución y que necesitaríamos para que se complete el modelo de compra tendríamos que pasar por encima de esto y cerrar más sin embargo como está este fair value gap diario aquí yo diría que si pasamos por encima de esto cerramos y comenzamos a bajar se va a formar un breaker block todo este todo este grupo va a ser un breaker block en 4 horas y nos va a preparar para una bajada muy grande y esa sería la segunda fase de distribución para completar la consolidación original en el market maker model de venta ahora si el precio pasa por encima del daily fair value gap casi que esta sería la entrada de bajo riesgo tendríamos dos consolidaciones originales primera fase de distribución segunda fase de distribución probablemente si desplaza encima de esto va a desplazar muy duro tendríamos una tercera fase de distribución aquí para continuar hacia arriba y tomar este alto ok pero de momento aquí es donde está el precio y el order flow en una hora es bajista ok ahora veamos a ver cómo terminó el día en un marco de tiempo más pequeño tenemos en 15 minutos así que el precio nada más consolidó todo este rato reo todo de un lado para el otro entonces ahorita creo que lo ideal sería esperar a que el precio salga de este rango y ya sea venga a tomar los niveles de liquidez aquí más bajos o esperar a que rompa para arriba de este rango y vaya a tomar esta liquidez entonces ¿cómo sabemos cuál va a ser? pues yo diría que apenas una candela de 15 minutos cierre por arriba ya sea de esto o de esto y presente un modelo bajista vamos a saber hacia dónde va a ir y entonces ese va a ser nuestra toma de liquidez el draw on liquidity ok entonces este va a ser uno y todos estos van a ser los otros ok entonces vamos a ver si esto es un modelo de venta de market maker de venta en el marco de tiempo de una hora o si vamos a continuar el modelo de compra en el market maker de 4 horas ok tenemos que esperar a ver que nos presenta el precio a partir de mañana ok eso sería con nasdaq ahora vamos a ver bitcoin bitcoin vamos a ver un